Después de la larga jornada que llevamos, si a alguien le dan ganas de echarse una cabeza a ella, es normal. A mí también me darían y además se me han roto las lentillas, así que no os veo, no os sientáis mal con mí. Tener libertad en ese sentido. Gracias también a la organización por contar conmigo, para estar aquí hoy compartiendo este rato con todos vosotros. Por supuesto, muchas gracias a los patrocinadores, porque al final sin ellos no estaríamos aquí. Y gracias también a todas las comunidades tecnológicas que apoyan eventos de este tipo, porque al final ellas son las que consiguen tener una comunidad algo tan chulo como la de este sector. Y además estoy muy contenta de que una tan nueva como Almería Tech, que es la de mi tierra, esté por aquí y está apoyando este tipo de eventos, así que muchas gracias a ellas también. Y bueno, antes de empezar, presentarme. Yo soy Concha Asensio, soy abogada y politóloga, aunque hace unos dos años y medio, por cuestiones que ahora no vienen a cuento, me dio por cambiar de sector. Y bueno, pues ahora me gano la vida como desarrolladora. Trabajo como frontend en Wifox. Me interesa todo lo que tiene que ver con stream programming, buenas prácticas, testing y todo ese tipo de cosas. Además me gusta mucho compartir mi experiencia, lo que voy aprendiendo y demás en comunidad. Y aunque lo paso muy mal haciendo este tipo de cosas, pues bueno, al final no sé en qué momento yo le encuentro algo de sentido y me reconforta en ciertos aspectos. Y bueno, también me gusta tratar de ayudar a personas que en su momento estuvieron, que están ahora, en el mismo momento que estuve yo hace un tiempo. Y bueno, pues soy igualmente maker ambasador y mentora en este forward. Así que ayudo a gente, sobre todo mujeres, que quieren dar el salto a cambiar de sector. Pues bueno, echarles una mano y compartir con ellas un poco por donde he transitado yo, por si puede servir. Y a nivel personal, pues algo lo típico, ¿no? Que le gusta a todo el mundo viajar, leer, ver cine, pasar rato con amigos. Pero hay algo que no es tan obvio y es que soy coleccionista de licencias y cursos. Sí, todo lo que se puede estudiar me gusta hacerlo. De hecho, el otro día me salió el carnet del Club Megatriz, de la Banda del Sur. Tengo la licencia de comisario de rutas y banderas de la Federación Española de Automovilismo. Pues sí, pues no sé, ese tipo de cosas me gustan. Y bueno, después de presentaciones y agradecimientos varios, vamos un poco a entrar en materia, ¿no? Y el por qué, el motivo de esta charla. Y es que como he dicho, yo hablo con mucha gente que quiere pasarse a este sector. Y me pasó a mí también, ¿no? Cuando terminé, yo me formé en un bootcamp. Y cuando hablo con gente que termina su formación, pues bueno, todos tenemos la expectativa de que cuando entramos en este mundo, pues vamos a hacer cosas desde cero, ¿no? Vamos a trabajar en proyectos nuevos, creando aplicaciones desde cero, componentes desde cero, botones, todo desde cero, todo súper bonito, tomando todas las decisiones y que todo depende de nosotros, ¿no? Pero luego te das cuenta de que en el 99,9% de las veces, esa no es la realidad. O sea, te va a tocar trabajar en proyectos que no has pensado tú, que no has diseñado tú. En muchos casos, tampoco lo has escrito tú y por supuesto ni has elegido la tecnología ni nada de eso, ¿no? Entonces, claro, es algo que me sorprende porque no nos preparan para esto, ¿no? Por lo menos a mí en la formación era todo. Aprende a hacer una aplicación del tiempo desde cero. Aprende a hacer la lista de no sé qué, todo desde cero. Pero no te hablan de que realmente ese no va a ser tu día a día. Y sin embargo, la mayoría es esto, ¿no? Te encuentras con este tipo de proyectos. Y sin embargo, la reacción en la mayoría de los casos es algo tal que así. Ella es Rita, Rita Coach en Twitter. No sé si la conocéis, probablemente todos la conozcáis. Es una crack y hace vídeos de este estilo para animar un poquito nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues mi motivación de hacer esta charla fue un poco esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Si es la mayoría de cosas a las que nos vamos a tener que hacer frente, ¿por qué es algo que genera tanto miedo, ¿no? Y bueno, pues pensando, analizando un poco y hablando con la gente, llegar a la conclusión, yo pienso que es sobre todo por dos motivos principales. El primero, porque creo que cada uno tiene su concepto. O sea, no hay un concepto ni un término unificado sobre qué es código Legacy. De hecho, a mí lo de Legacy ya me chirría un poco, pero bueno, eso es otro tema. No tenemos una definición de que, de hecho, probablemente lo que yo tengo en mente sobre el código Legacy no sea lo mismo que piensas tú ni lo mismo que piensas tú. Y también creo que falta mucha formación e información sobre cómo enfrentarnos a este tipo de proyectos. Así que, bueno, con esta charla voy a intentar, pues, centrarme como en esas dos vertientes, ¿no? Así que lo primero, ¿qué es Legacy Code? Pues yo creo que cada uno tiene su propia definición de lo que es, ¿no? De hecho, cuando buscas información sobre ello en distintas fuentes, ya sea en internet libre y demás, pues cada una te da una definición distinta. De hecho, si vamos a la Wikipedia, en la Wikipedia te dicen que es código que está obsoleto, ¿no? O sea, que ya no, tecnología que ya no se soporta y demás. Si preguntamos en esta core flow, una de las preguntas que nos darán es que es código escrito por otro que se mantiene a día de hoy en el sistema que estás utilizando. Luego hay otra que se acerca un poquito más quizás a lo que, mi idea de lo que es Legacy, que es la que da Michael C. Feders, que es que Legacy es cualquier código que no tiene test. Y luego estaría la que encaja un poquito más con mi forma de entender el Legacy, ¿no? Que es aquel código que nos da miedo cambiar. O sea, aquí deja al margen quién lo ha escrito, cuándo se ha escrito. Da igual. Al final, lo común, si tiene test o no, es probable que cada una de esas cosas nos lleve precisamente a este miedo, ¿no? Y para mí esta es la clave, ese miedo, ese dolor que me genera a mí enfrentarme a este tipo de código. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a este código que a mí me da miedo tocar? Bueno, yo creo que por dos motivos principales, ¿no? Por un lado, las prisas. O sea, vivimos en una vorágine del día a día que las prisas nos comen, ¿no? Y que la prioridad máxima es ir sacando funcionalidad, funcionalidad, funcionalidad. Y nunca hay tiempo para pararse a pensar de qué forma podemos hacer mejor las cosas, ni tampoco cómo podemos ir mejorando lo que ya hay. Claro, el problema de esto, si solo nos preocupamos en ir sacando funcionalidad, 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 es que llega un momento en que esas funcionalidades empiezan a colisionar entre ellas. Y cambiar ese código y trabajar con él y mantenerlo se hace cada vez más complejo. Y esto nos lleva a tener una serie de deuda técnica acumulada. Claro, si no hay un momento en el que yo levanto la mano y digo, oye, aquí tenemos que empezar a trabajar en lo que ya hay. Tenemos que empezar a hacer las cosas un poquito mejor. Y yo creo que ahí los desarrolladores tenemos una responsabilidad grande, porque está bien decir qué negocio. Es que negocio me dice, sí, pero bueno, al final el que está trabajando con el código eres tú. Y creo que tenemos la responsabilidad como desarrolladores de ver cuando algo se puede hacer mejor, o si está en mi mano mejorar algo, levantar la mano y hacer por hacer mejor las cosas día a día. ¿Por qué? Porque si no llega un momento en que negocio te dice, no, no, hay que tirar para adelante, hay que seguir remando, tira para adelante. Sí, eso está muy bien, pero como no empiece a achicar agua, pues nos encontramos muchas veces situaciones de este estilo. Y bueno, a mí una de las cosas, no sé a vosotros, pero una de las cosas que me pasaba, sobre todo cuando empecé, no hace tanto tiempo, es que, claro, yo veía compañeras que salían del buscam o de otras formaciones que trabajaban en proyectos nuevos y ellas aplicaban todo lo que habían aprendido en la formación. Yo no, yo generalmente estaba en proyectos que no entendía absolutamente nada y no sabía por dónde meterles mano, ¿no? Como tenía la sensación, y la tengo a día de hoy, que me pasa, que no sé por dónde tirar, tengo la sensación de que no estoy aprendiendo nada y esta es mi favorita, de que no estoy aportando valor. Pero no es cierto, al final sí que estoy aprendiendo un montón, de hecho luego te das cuenta de que aprendes un montón de cosas enfrentándote a este tipo de código, ¿no? A mí me ha ayudado mucho a ganar cierta sensibilidad, a detectar patrones, a ver cosas que no están mal, o sea, que no están del todo bien, todo ese tipo de cosas parece que no, pero las vas aprendiendo, las vas interiorizando y vas adquiriendo una serie de habilidades que te da trabajar con este tipo de código. Pues ya no solo eso, sino el conocimiento que hay en este código que probablemente no esté en otro sitio, porque no hay documentación, porque no hay test, por lo que sea, ¿no? Entonces, un poquito de respeto, ¿no? O sea, no menospreciarlo por el hecho de pensar que tú lo habrías hecho mejor, porque al final, pues, las decisiones que se tomaron en ese momento pues probablemente se tomaran con la información y de la forma que se tenía en ese momento y de la mejor forma posible. Entonces, bueno, no menospreciarlo por eso. Y luego la parte de no aportar valor. Claro, ¿qué es aportar valor? Sacar funcionalidades nuevas cada dos por tres, pues no solo así se aporta valor, a mí fue algo que me costó ver, ¿no? El hecho de yo cambiar el nombre a una variable, hacerla más legible para que mi compañero entienda mejor qué está haciendo, o nombrar bien una función, o extraer un método para hacer que una clase sea más sencilla, más fácil de probar. O sea, es algo que está añadiendo valor. Está añadiendo valor a ti como desarrollador, te está añadiendo valor al equipo, y está añadiendo valor al negocio, aunque a veces cueste verlo, ¿no? Pero ya no solo eso. Al final, este software es un software que alguien está utilizando, luego le está solucionando un problema, luego hay alguien que le está aportando valor. Pero ya no solo eso. El código legacy también es código que está en producción, y es código que está reportando unos beneficios a la empresa. Y gracias probablemente a ese código, la empresa está obteniendo esos beneficios, y nuestra nómina, a fin de mes, viene por esto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final creo que hay que tener un poquito más de respeto hacia este tipo de código del que normalmente se le tiene. Y ahora vamos a la segunda parte. Ya tenemos un poquito el concepto, hemos situado en qué es el código legacy, cómo trabajamos con este tipo de código, ¿no? Para mí hay dos puntos claves, o digamos que como desarrolladores tenemos como dos papeles, ¿no? Cuando nos enfrentamos a este tipo de proyectos, por un lado tenemos el sombrero de sacar nuevas funcionalidades, de desarrollar nuevas funcionalidades, y por otro lado tenemos el sombrero de ir mejorando el código que ya existe. Entonces vamos a ver un poquito algunas formas que yo he ido aprendiendo, que por cierto no lo he dicho antes, pero bueno, supongo que se ha interpretado al decir que solo llevo dos años y medio aquí, que no soy ninguna experta en esto. O sea, mi intención es trasladar o compartir la experiencia, las cosas que he ido aprendiendo, por si pueden resultar de utilidad, ¿no? Entonces, en este contexto de prisas, de vorágine en nuestro día a día, ¿cómo puedo añadir nuevas funcionalidades a un código de este tipo, que es un código complejo, que generalmente no entiendo lo que hace o no lo entiendo del todo bien? ¿Cómo puedo añadir esas nuevas funcionalidades? Tratando de evitar seguir añadiendo complejidad a ese código. Pues hay dos técnicas que yo considero útiles, que por un lado son el sprut y por otro lado el wrap. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad, por ejemplo, que yo tengo un blog, entonces quiero mi blog publica post. Y me piden que añade dos nuevas funcionalidades. Por un lado, una serie de validaciones, como que los posts no pueden tener menos de mil palabras y además no se pueden publicar con una fecha anterior al día de publicación. Y que además por cada post tiene que haber un blog, ¿no? Claro, para nosotros, la idea inicial o lo primero que te sale es decir, vale, pues yo me voy a mi clase blog y añado ahí las validaciones con un par de ifs y tal, y luego los log y... Bueno, está bien, porque funciona. El problema de esto es que si vamos haciendo eso, vamos a ir aumentando cada vez más la complejidad de nuestro código. Y conforme nos vayan pidiendo más cosas, si las vamos metiendo ahí, 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 claro, al final se nos queda una clase, un método muy largo, hace demasiadas cosas y eso es muy complejo. ¿De qué forma estas técnicas nos pueden ayudar a no seguir aumentando esa complejidad? Bueno, pues el Sprout lo que dice es que esa nueva lógica que tengo que implementar la pongo en un método, en un nuevo método, y lo que hago es utilizar ese nuevo método en mi código que ya existe. Entonces, Sprout es como un brote, ¿no? Yo voy poniendo brotes en mi código. Para verlo aquí, pues lo tenemos. Por ejemplo, cogiendo las validaciones, para hacer este ejemplo, tenemos aquí que he puesto las validaciones en un método y lo que hago es llamarlo en la función de publicar. Y luego estaría el wrap. El wrap es parecido, pero un poco diferente, porque lo que nos dice esta técnica es extraemos el código que ya existe a un nuevo método, a una nueva clase, creamos un nuevo método, a una nueva clase, para implementar la nueva lógica que me han pedido y luego llamo a estos dos métodos en mi método original. Puede parecer un poco, si no lo hemos visto nunca, pero visualmente a lo mejor se entiende más fácil. Nosotros tenemos nuestro método original, que es el publish, que es el que publica los posts. Entonces, lo que hago yo es coger toda la lógica que hay dentro de ese método y la extraigo a un nuevo método. Y además, como veis abajo, me creo un método para hacerlo de los logs. Y luego lo que hago es llamar a esos dos métodos dentro del original. Como veis, ese método original no ha cambiado. Sigue teniendo la misma firma, recibe los mismos parámetros y devuelve la misma información. ¿Qué ganamos con esto? Pues por un lado, invertimos la tendencia de seguir creando complejidad en nuestro código y también estamos teniendo un código que se puede probar. Entonces, eso nos va a permitir seguir añadiendo funcionalidad e incluso cambiar cosas que ya tenemos de una forma más segura. Así que, no es la panacea, o sea, a lo mejor no es lo mejor del mundo, pero bueno, son técnicas que nos permiten eso, ir revirtiendo esa tendencia a seguir generando complejidad en nuestro código. Nos permiten también separar responsabilidad, nos seguimos cargando de responsabilidad o que es nuestro método, sigue haciendo más cosas de la que debería y además es que es barato, fácil y sencillo de aplicar. Entonces, bueno, quizá no sea lo mejor del mundo, pero cuando vamos con prisa y no tenemos tiempo a pararnos a mejorar lo que ya hay, pues esta es una forma de, por lo menos, no seguir haciendo lo más complicado. Hemos visto un par de cositas para cómo poder trabajar añadiendo funcionalidades nuevas sin seguir empeorando la cosa. Y ahora vamos a ver, nos ponemos el otro sombrero y vamos a ver cómo podemos mejorar ese código que ya existe. Pues para mí aquí hay tres conceptos claves. Por un lado el refactoring, por otro lado desacoplar y por otro lado el testing. El tema de desacoplar da para una charla dos, tres o cuatro más, así que ahí no voy a entrar, pero sí que me quiero parar un poquito en el tema del refactoring y el testing, aunque sea para dar algunas pinceladas. Entonces empezamos por el refactoring. ¿Qué es el refactoring? Bueno, pues Martin Fowler nos dice que refactoring es al final cambiar nuestro código para hacerlo más legible y más fácil de modificar, pero sin cambiar el comportamiento observable. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro código sigue haciendo lo mismo, pero lo hace de forma distinta. Claro, esto está muy bien, ¿no? Cuando te dicen, ah, sí, venga, vamos a refactorizar. Y claro, a mí me pasaba muchas veces y decía, bueno, ¿refactorizar en qué? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Uno de los problemas que yo veía y que sigo viendo a día de hoy es que es muy difícil elegir por dónde empiezas, porque nunca tienes tiempo, por supuesto, de ponerte a cambiar todo porque es inviable, pero nunca tienes el tiempo para dedicarle y hacer las cosas de todo lo que es necesario de la mejor forma posible. Entonces, necesitamos priorizar. ¿Cómo priorizamos? Bueno, pues hay una cosa que a mí me resultó útil que es identificar los puntos calientes. Entonces, para ello, tenemos dos variables. Tenemos por un lado la complejidad de nuestro código y el churn, que el churn viene a ser la frecuencia con la que yo toco ese código, con la que lo modifico, con la que trabajo con él. Entonces, cogemos esas dos variables y las ponemos en un gráfico visual, que se vea cuáles son mis ficheros con el código más complejo y también que yo modifico con más o con menos frecuencia. Entonces, eso lo ponemos en un campo visual, en un gráfico visual y nos queda que el código más complejo y que a su vez más trabajo con él es el que me tengo que centrar. ¿Por qué? Porque va a ser el que represente ese código de botella, va a ser probablemente el que me ralentice en mi día a día. Entonces, es una forma de encontrar ese retorno de inversión, de tratar de encontrar ese mayor retorno de inversión. Puesto a que lo tendría que tocar todo, bueno, pues vamos a empezar por lo que más valor me reporte a mí y reporte a negocio. Y suele ser eso, suele ser el código más complejo que modifico más, con más frecuencia. Y sin embargo, aquel que es muy complejo pero que no toco mucho, pues quizá no merece la pena empezar por él al menos ahora mismo. A no ser que tenga claro que en algún momento cercano me voy a tener que poner a pelearme con él. Pero si no, pues de momento nos olvidamos. Y por supuesto, el que no es nada complejo y llevo sin tocar un montón de tiempo, pues casi que ni merece la pena que te lo plantees, ¿no? Porque no tenemos tiempo. Entonces, aquí tenéis un comando para sacar ese chance, por ejemplo, a 12 meses, que puede parecer una estimación 12 meses, algo, una unidad de tiempo correcta que tener de referencia. Y aquí tenéis algunas herramientas útiles para sacar ese gráfico visual. Para sacar la complejidad del código, pues hay algunas herramientas tipo Sonar Cube y todo eso, pero bueno, algo que nos puede servir un poco así es calcular la línea de código que tiene nuestro fichero, ¿no? Porque si tenemos muchas líneas de código, pues puede ser un indicio de que quizá merece la pena echar un vistazo ahí a ver qué está pasando, ¿no? Y luego otra cosa que considero útil a la hora de refactoring son los Codesmales. ¿Qué son los Codesmales? Pues son, Kenbeck nos dice que son ese indicio de la superficie que nos está indicando que debajo puede haber un problema mayor, ¿no? Es ese tufillo que dice, uy, no sé qué está pasando, pero aquí puede, podemos llegar a tener un problema si seguimos así, ¿no? Lo típico que estás en la cocina, estás cocinando y te empieza a venir uno a la hora de quemadillo que dices, bueno, no sé, probablemente si esto lo sigo dejando así mucho tiempo, pues vamos a tener algo que no queremos. Me hizo gracia además porque en el libro de refactoring dice que hablando con su suegra sobre crianza y todo eso, que le dijo, dijo una cosa que a él le despertó, como que le iluminó la bombilla y es que le dijo, si apesta hay que cambiarlo, o sea, como siendo evidente, ¿no? Pues en este caso igual, si te da muy fuerte es que hay algo que hay que hacer. Entonces, ahora voy a poner unas imágenes que es un código que está borroso porque no me interesa lo más mínimo que sepamos qué hace ese código, pero sí que venga a ver si os viene ese olorcillo, ese tufillo que hay en esa imagen, ¿no? Que por cierto, esa es una de las cosas que a mí me ha dado el trabajar con este tipo de proyectos y es a simple vista, aunque sea un lenguaje con el que no he trabajado nunca, pues identificar, oye, ahí hay algo, no tengo ni idea de lo que hace porque no he programado en ese lenguaje, pero ahí hay algo que no va del todo bien, eso es una de las cosas que me ha permitido trabajar con estos proyectos. Bueno, vamos con la primera, ¿qué es Mel? ¿Hay aquí? ¿Qué tufillo puede haber aquí? Si no se entiende es scroll, estoy haciendo scroll en mi idea. Efectivamente, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto puede? Porque esto, o sea, en sí no es un problema, mi código funciona, pero ¿por qué puede llegar a ser un problema tener una clase tan larga? Bueno, pues esto puede ser un indicio de que probablemente mi clase esté haciendo demasiadas cosas, esté haciendo muchas más cosas de las que le corresponden y sea muy compleja. Trabajar con un método o una clase así, pues es difícil. ¿Qué es Mel? Puede haber aquí. Si no se entiende son dos bloques completamente iguales. Código duplicado, ¿no? ¿Y por qué el código duplicado puede llegar a ser un problema? Bueno, pues porque es muy fácil que se me olvide cambiarlo en alguno de los sitios en los que está y estos son errores que van a producción. Y luego, ya no sólo el código duplicado que sea un problema, sino el conocimiento duplicado. O sea, es peor tener un mismo concepto en varios sitios que tener dos conceptos que son distintos y tienen por un tiempo el código igual, ¿no? O sea, el problema también es ese. Y el último, estos son muchos importes. ¿Por qué tener muchos importes es un problema? Mi código funciona, o sea, mi sistema está funcionando. Sí, pero está súper acoplado a eso. Cualquier cambio en alguna de esas cosas va a hacer que mi código se rompa. Dependo muchísimo de todo eso. Luego, mi código es frágil. Entonces, bueno, esto puede ser un indicio de que a lo mejor puedo empezar a quitarme dependencias de encima si no quiero llegar a tener un problema en el futuro. Y una cosa también súper útil es conocer bien las herramientas con las que trabajamos. Hay una serie de refactores automáticos que tienen herramientas de IntelliJ, WebStorm, Picham y todo este tipo de cosas que si las conoces pues te facilitan la vida porque al final evitan un poco o te ayudan o evitan ese error humano y está muy guay conocerlo. Algunos refactores automáticos vienen de forma de serie en el IDE. Estos son algunos que yo considero útiles y que más utilizo en mi día a día. No sé si aquí hay algún frontend, yo soy frontend y también he trabajado, ahora trabajo mucho con WebStorm pero justo en el trabajo en el que estoy ahora todo el mundo usa VS Code y no iba a ser yo la única a utilizar a WebStorm entonces bueno, pues tú con VS Code y VS Code no tiene esto de forma nativa pero hay un plugin que se llama Abracadabra que bueno, la verdad que tiene varios refactores automáticos que están muy bien. Y por último el tema del testing. Yo no voy a entrar en los tipos de test, en la estrategia de testing y demás que además para eso hemos tenido una charla esta mañana extraordinaria de Jesús sino que me voy a centrar en qué es el testing, por qué es importante y cómo puedo escribir mis primeros tests en esta situación de que tengo un código que no entiendo. Entonces bueno, al final el testing es lo que consiste es tratar de identificar las diferencias que hay entre cómo se comporta nuestro software y cómo yo espero que lo haga. Al final tengo unas expectativas o unos requisitos y tengo una realidad. Pues los comparo y tengo que ver que esas dos cosas concuerdan. ¿Y qué me aportan los tests? Bueno, por un lado me aportan seguridad porque puedo seguir desarrollando funcionalidades nuevas y haciendo refactoring de forma más segura. ¿Por qué? Porque me aportan feedback, un feedback rápido. Y esto está guay porque cuando hay un error cuanto antes lo sé antes voy a poder solucionarlo y esto me lo aportan los tests. Ese feedback rápido de decir eh, aquí está pasando algo pum pum es mucho más fácil localizar dónde está, qué está pasando y ponerle solución de una forma mucho más rápida. Satisfacción del cliente también porque claro, tenemos un, nuestro cliente está utilizando una aplicación que funciona y de repente deja de funcionar pues la visión que esa persona, ese cliente, nuestro cliente va a tener de nuestro producto pues no va a ser la mejor posible. Además nos sirven de documentación por supuesto para eso tienen que ser test descriptivo y reflejar las reglas de negocio pero os da gusto llegar a un proyecto que tiene este tipo de test y solo con irte al archivo de test sabes perfectamente que está haciendo en tu sistema y luego tiene también un impacto positivo en tiempo y costes. Esto al principio cuesta verlo porque hay que invertir tiempo en escribir esos test por supuesto pero conforme vamos teniendo más y más código al final el tener estos test nos permiten ir más rápido porque vamos a tener que dedicar mucho menos tiempo a probar que nuestro software funciona entonces nos va a permitir conseguir ser mucho más rápido a la hora de desarrollar porque si hay algún error lo voy a poder detectar mucho antes y no voy a tener que estar probando cosas para ver si mi software hace lo que yo quiero que haga o no. Y luego ¿por qué es importante el testing? Bueno al final tener un código autoprobado con test unitario test de integración y demás me permite hacer integración continua también me permite hacer refactoring de forma segura todo este tipo de cosas nos van llevando a que la calidad de mi código pues aumenta y el tener un código de más calidad que es más legible que es más fácil de modificar nos lleva a tener un código más moldeable ¿y qué pasa cuando tengo un código moldeable? pues que podemos llegar a lo que se conoce como YACNI el you are not going to need it el poder posponer decisiones que a priori nos pueden parecer interesantes pero que en ese momento probablemente no necesitemos y nos podemos permitir el lujo de dejarla para más adelante cuando tengamos más información y ver si realmente podemos implementarla o no entonces bueno eso es algo muy potente y una cosa que a mí me pasó y me pasa es si, si, muy bien la teoría del testing es genial es verdad es muy guay tener test pero ¿cómo haces test de algo que no sabes lo que está haciendo? yo no entiendo este código no sé lo que hace mi sistema ni siquiera tengo claros cuáles son los requisitos de negocio ¿cómo escribo un test? bueno pues una cosa útil que aprendís para esto mismo son los test de caracterización estos test de caracterización son útiles cuando no tienes mucha idea de cómo se comporta tu sistema o sea de qué hace tu código tampoco tienes los requisitos de negocio pero te gustaría tenerlo entonces son test que se basan en una cosa distinta no van tanto a probar que mi código se comporta de la forma que yo espero aprobar si es correcto o no sino que más bien se centran en tratar de describir el comportamiento de ese código a través de los test entonces son útiles cuando queremos mantener el comportamiento de nuestro código de nuestro sistema pero a la vez queremos hacer cambios un ejemplo de esto o cómo sería esto elijo una pieza de código de producción y escribo un test con una ser que yo de primera sé que no va a ser verdad lo ejecuto y me baso en el mensaje de error para ver cómo se comporta mi código entonces vuelvo a mi test cambio el comportamiento y le pongo un nombre que se describa ese comportamiento entonces gracias a esto yo voy a ir adivinando qué es lo que hace mi sistema y además voy a ir documentando o trasladando documentando esos requisitos de negocio que hasta este momento no tenía bueno es algo tampoco es una maravilla pero cuando no hay nada pues bueno es algo que puede ser útil y algo parecido a esto pero un poco distinto podría ser la golden master esto es sobre todo cuando tienes un código muy complejo no sabes lo que hace pero tampoco te importa entonces yo solo quiero poder modificar cosas o seguir sobre todo seguir añadiendo funcionalidad sin que se me rompa yo quiero que siga funcionando como hasta ahora yo no sé lo que hay ahí pero yo lo único que quiero es que conforme yo voy desarrollando que eso no se me rompa y que se siga comportando como hasta ahora entonces una forma de hacer eso sería esta técnica la golden master esto básicamente lo que es dice bueno pues cubre tu código con una batería de test y los ejecutas y te guardas digamos esa imagen esa ejecución de test te lo guardas y desarrollas y vuelves a ejecutar los test entonces comparas si esa fotografía no ha cambiado nada es que no se ha roto nada todo sigue funcionando como hasta ahora guay y si se ha roto algo pues lo que tienes que ver es si eso que se ha roto tú querías que fuera así y entonces tienes que ir a cambiar los test y demás claro esto cuando no tiene absolutamente nada está bien el problema de esto es muy caro es muy caro de mantener porque cada cosa que hagas se te van a romper y lo vas a tener que ir cambiando entonces esto probablemente es recomendable al principio cuando no hay nada pero lo suyo sería que te fueras haciendo cada vez una batería de test mucho más confiable mucho más sólido e ir sustituyendo esta Golden Master por esos test este código por cierto y el anterior es de una cata que se llama Gilder Rouse que bueno está muy bien para practicar todo este tipo de cosas y pues nada como punto final pues algunas recapitulaciones de lo que yo me llevo y espero que que os haya trasladado a lo largo de esta charla y es que bueno esta famosa fase de Martin Fowler de que cualquier idiota puede escribir código que entiendan las máquinas lo difícil es escribir código que entiendan las personas esto puede ser algo que sea mucho por hecho pero es muy difícil y es verdad de hecho yo cuando pienso en el refactoring lo veo mucho como la empatía el tener esa empatía y esa cosa de dejar el código de una forma que a mí me hubiera gustado encontrármelo cuando llegué igual que los test la documentación y todo eso y luego claro parece una tontería pero hacer las cosas simples es muy difícil porque lo primero que te sale por defecto es hacerlo complejo es hacerlo difícil a mí me pasa yo me complico mucho la vida entonces creo que merece la pena dedicar ponerte a pensar un poquito de qué forma puedes ir reduciendo esa complejidad y hacer las cosas lo más simple posible porque siempre vas a estar a tiempo de hacerlo complejo y tratar esto es muy complicado pero bueno no escribir hoy el legacy el mañana muchas veces lo hemos visto al principio pensamos que el código legacy es un código que está escrito de hace 20 años que no he escrito yo no, no, no es que yo hoy si llamo una variable X es que hoy yo ya estoy haciendo código legacy o sea si hago un código que no es elegible que no es fácil de cambiar si pongo una clase que tiene muchas más responsabilidades de la que tiene eso eso es legacy entonces vamos a intentar pararnos un poquito y tratar de mejorar día a día lo que vamos haciendo ¿no? y luego o sea está bien pensar en grande a la hora de decir voy a hacer refactor y nos remangamos ¿no? venga voy a tirar cuatro horas aquí y esto se va a quedar no es necesario hay que buscar los win-win y hay pequeños win-win que podemos hacer en nuestro día a día hay hábitos que podemos ir incorporando a nuestro día a día por ejemplo dedicar la primera media hora de nuestro día a revisar el código que escribimos ayer y esto lo dice mucho Carlos Blé ¿no? y pensar cómo podemos mejorarlo o algo tan tonto como cambiarle el nombre a una variable o a una función o sea eso parecen cosas que no tienen importancia y si la tienen porque es una forma muy fácil de ganar tanto uno como otro entonces no hace falta pensar todo el rato en grande no, no se pueden hacer cosas pequeñas que aportan mucho valor y por último antes de terminar pues me gustaría compartir una serie de recursos por otro lado por un lado tres libros que a mí me han gustado mucho y me han servido mucho para pues para aprender a manejarme con este tipo de proyectos el de Working Effectively with Legacy Code de Michael Feathers el de Refactoring de Martin Fowler además la segunda edición para los que les guste Javascript y el Frontend está todo con ejemplos de Javascript a mí me gusta mucho así que si a alguien le gusta también merece la pena y también el de Código Sostenible de Carlos Blé este no se centra tanto en técnicas de Refactoring o de Legacy como tal pero sí que es mucho de mentalidad y me gusta porque te permite ir entendiendo el porqué de las cosas por ejemplo lo de los Codes Mail que no lo he dicho aparte de los que hemos visto hay muchos Codes Mail más y ya no es importante o sea lo más importante no es el Codes Mail en sí es que a partir de ellos surjan las conversaciones de equipo para crear esas convenciones que se generan en torno a esos Codes Mail entender qué hay detrás que todos estemos en el mismo punto entender qué hay detrás de cada uno de esos Codes Mail y decidir cómo queremos actuar y qué queremos hacer y sobre todo el porqué hacemos las cosas de la forma que lo hacemos entonces para mí este libro en ese punto pues es muy guay y luego bueno donde al final la empresa donde yo he podido tener la oportunidad de trabajar con este tipo de proyectos y también con su curso pues aprendí muchas cosas es el curso Legacy de Codium y os pongo aquí una serie de enlaces también a blogs canales de YouTube a catas para practicar este tipo de cosas que bueno que están muy bien y ya está espero que no se haya hecho muy duro que no haya sido muy aburrido y muchas gracias por haberme escuchado no hay preguntas parece vaya hola gracias por la charla y mira ¿qué me recomendarías o no recomendarías si por ejemplo detectamos código Legacy ¿de qué forma podemos nosotros decir podemos cambiar este código ¿no? sí ¿cómo proponerlo? pues a ver ¿de qué forma? como para que no me dejan ahí vale y se olvida todo yo creo que depende mucho del equipo o sea para mí si yo detecto algo que creo que puede estar mejor o que no está bien y es rápido lo cambio también depende del equipo yo creo que esto es importante hablarlo y tener una convención con el equipo de oye porque hay gente que no le gusta mucho que le cambien su código ¿no? hay otra gente que prefiere que se abra un ticket para hacer ese refactor el problema de eso es que o mi experiencia es que se cae en el olvido y es algo a lo que nunca se le da prioridad entonces cuando es algo que no me va yo creo que no me va a llevar mucho tiempo para mí merece la pena atacarlo en ese momento entonces lo que yo haría es hablarlo siempre en comunicación oye chicos chicas ¿qué os parece? cuando encontremos algo de este tipo si es rápido ¿os parece bien si uno de nosotros le mete mano lo cambia? ¿cómo queréis hacerlo? ¿lo detecto? ¿lo comento? ¿hacemos una sesión de pairing? pum pum a la misma vez estamos haciendo co-review creo que hablarlo es importante y ver cómo hacerlo pero sin duda para mí es actuar en el momento si es algo que va a ser rápido de hacer y fácil si no cae en saco roto mejor gracias hola gracias por la charla en alguna ocasión he escuchado algunas personas es decir es que estoy todo el día con el legacy entonces está frenando mi desarrollo como profesional en este otro equipo están trabajando todo el rato con tecnologías más nuevas no sé qué me estoy quedando atrás no estoy creciendo etcétera ¿qué consejo darías a personas que a lo mejor se ven en esa situación que se ven un poco en esa espiral que sienten que por el hecho de estar trabajando con legacy code su desarrollo profesional se está viendo frenado? bueno pues yo lo diría porque a mí me ha pasado de hecho en la primera empresa en la que estuve en Codium durante mucha gran parte de mi inicio mucha gran parte y después también o sea una de mis principales tareas era hacer catas y repetirlas muchas veces yo no lo entendía no le veía el valor a eso me veía un poco como a karate kid dar cera por ir cera no me está sirviendo esto para nada ¿qué estoy haciendo? y me acuerdo que un día lo expresé y me dijeron bueno mira y me adhieren en eso lo que comentaba antes un fichero de código de un lenguaje o de un proyecto en el que yo no haya trabajado nunca y me decían ¿qué ves? bueno pues esto a lo mejor aquí puede mejorarse tal y claro y me di cuenta de que en realidad estaba aprendiendo un montón o sea estaba ganando una serie de habilidades que me van a servir luego independientemente del tipo de tecnología y de proyectos con el que trabaje entonces yo sé que es complicado pero pues sería o le diría que no tratara de obcecarse en lo que podría estar haciendo en otro sitio o con otra tecnología sino en sacar el valor que le está aportando realmente todo eso porque le está dando una visión general o sea algo tan tonto como tener que pelearte con la estructura del proyecto viendo a ver cómo está o sea te da una idea de diseño te da una idea de cómo se organizan las cosas o sea te va dando esas habilidades ¿no? esa digamos sensibilidad a la hora de poder detectar luego cosas que no eras consciente o que a lo mejor pues desarrollando tecnología con la tecnología más puntera pues no habrías aprendido más tan rápido yo creo que también te da mucha mentalidad ¿no? el trabajar con este tipo de código y sobre todo a mí también me ha dado bueno a mí quizás no tanto porque tengo un complejo de informabilidad bastante grande pero sí creo que a la gente le da también un poquito de humildad en el sentido de decir Jolín es que tú eres también el que está haciendo este código que tanto criticaban ¿no? entonces bueno un poquito ese tipo de cosas y la destreza sobre todo que vas cogiendo quizás sería lo que lo que yo le diría que no se obsesione por las cosas nuevas y guays que están haciendo sus compañeros porque porque también está aprendiendo un montón aunque sean cosas que no que no se noten y trataría de ponerlo en valor sobre todo porque se suele no poner en valor por lo que comentaba no es que estoy no aprendiendo y además no estoy aportando valor ¿cómo que no? entonces es tratar de sacar lo positivo ¿no? quizás o por lo menos eso es lo que me ha servido no sé si he respondido así enhorabuena por la charla y mi pregunta iba sobre dentro de Legacy Code pues sé que te encuentres Legacy o sea código tan antiguo que tu idea es migrarlo a algo más nuevo no sé si entraría esa parte ese número 2 de desacoplar cosas para con vistas a cambiarlo todo o es mejor decir no no el día que se tenga que cambiar es todo abajo y nuevo entero y vale la pena desarrollar en paralelo no sé cuál es tu visión sobre este tema yo creo que también depende del proyecto ¿no? o sea no sé hasta qué punto es buena idea una cosa que está funcionando tirarla entera abajo y hacerla de nuevo mi experiencia en los proyectos en los que yo he estado es que eso no ha sido viable la mayoría de las veces entonces creo que es mejor poquito a poquito supongo que depende del proyecto pero poquito a poquito o a lo mejor pues eso en desarrollos paralelos ir aplicando feature flags y demás ir desacoplando poco a poco el poder llegar a a migrar a otro sistema a otra tecnología o a otra versión superior del framework que se está utilizando pero sí yo creo para mí en la parte de desacoplar ahí pues tiene un papel muy importante muchísimas gracias aplausos 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 aplausos